Hola, mi gente. Aquí Vicky Romero, la dama del sentimiento para ti y para el mundo. Una de las caras de OVM TV y OVM Radio. Aquí deseándoles que tengan una feliz Navidad y un próspero y bendecido año nuevo. Esto se lo desea yo, esta, su servidora Vicky Romero y el equipo de OVM Radio y OVM TV. Feliz Navidad y recuerde, Cristo es la razón de la Navidad. Dios le bendiga y tumbe esas paredes con la alabanza. Eso es así.